Hola, mi nombre es Verónica Paz-Sanini, soy docente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNCE. Estoy en casa y hoy, junto a mi hija Josefina, vamos a preparar un par de soluciones que nos van a servir para desinfectar tanto superficies como también para desinfectarnos las manos y lo vamos a hacer utilizando como medida de la cantidad de alcohol, de agua que hay que agregar, elementos que tenemos en la cocina. La primera mezcla que vamos a realizar es una solución de alcohol al 70%, que nos sirve como desinfectante para las manos. Para preparar esta solución necesitamos 7 cucharadas o pelas de agua y una taza de aproximadamente 250 ml de alcohol de uso medicinal. Para preparar solamente tenemos que juntar las dos partes con mucho cuidado porque el alcohol es inflamable y revolver un poco para homogenizar la mezcla. Una vez terminado, se puede poner en un atomizador para colocarlo en las manos cuando sea necesario. Otra solución que vamos a preparar es una solución de lavandina diluida. Para ello, ¿qué necesitamos? Una taza de aproximadamente 250 ml de agua, a la cual le vamos a agregar una cucharada de postre colmada de lavandina. La lavandina que compramos en el super, revolvemos bien y tenemos lista la solución. A esta solución la colocamos en un rociador para poder desinfectar la superquisis. Teniendo la precaución de dejarla actual unos minutos y retirar la solución de lavandina diluida. Esto no es necesario, por ejemplo, en el caso de la solución de alcohol porque el alcohol se evapora. La única precaución que tenemos que tener a la hora de preparar la solución de alcohol es estar lejos del fuego porque, como lo decía José, el alcohol es inflamable. Y bueno, tenemos de esta manera dos soluciones que nos permiten desinfectar superficies, la lavandina diluida y desinfectar en las manos la solución de alcohol. No hace falta necesariamente tener que usar siempre alcohol en gel. Esta solución de alcohol reemplaza perfectamente al alcohol en gel. Gracias.